Mariguita Mariguita Yo no sé lo que me pasa Mariguita Desde que te está queriendo Mariguita Yo no sé yo me apuesto 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 Mariguita 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 Oye marita, no te vas a llorar Oye marita, no te vas a llorar Espérame a mí, y no te vas a llorar Espérame a mí, y no te vas a llorar Ay, no te vas a llorar Espérame a mí, y no te vas a llorar Ay, guira Ay, la guira ¡Colorado! Ay, la guira Ay, la guira